¡Hola! ¿Cómo están? Hoy estoy aquí en mi casa con mi familia, con mis hijos, el 25 de diciembre del año 2012. Estamos aquí saludando a toda la familia de Managua, a Guillermo, a Luis, a Carla, a Doña Carmen, a Jessy, a Melida, a toda su familia, a sus señores. Y les mando un saludo muy cordial y un feliz año 2013, ahora a la familia de Santa Teresa, los que están allá donde Ventura, a la bebé de Mariesca. ¡Hola! ¿Cómo estás, Michelle? A Teresa, a toda su familia, a María Exiliadora, a Mariana y todos sus hijos. Hay un saludo muy cordial. Les deseo muchas felicidades en Navidad y a nuevos saludos. Por aquí estuvo Rafael hoy, por aquí visitando los vallos. Les manda un cordial saludo. No sé que Ventura estaba durmiendo muy tarde, así que no pudo hablar con ella. Así que un saludo. Ah, un saludo especial para la que estén en China y para la que estén en Australia. Que estén saludo allá recibiendo estos regalos de Navidad y recuerden y dicen... ¡Pelitero! 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 ¡A Benjamín que va a ser papá! ¡Dice! ¡Dice! ¡Dice que va a ser papá! ¡Yo no sé si es de verdad o de mentira! ¡Pelitero! ¡Pelitero! ¡Ay, Dios mío! 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 Que estés pasando la bien y que la Navidad sea para todo el año. Nos vemos. Yo estoy muy bien de salud, recibiendo mi tratamiento cada semana y estamos bien. ¡Mírenme! ¡Está luego! ¡No, ya, nada!